... Bueno, quizás me doy vuelta con este, este ya sí que sí, mi último directo del Oro de Fallen. Vamos a ir por el Ending Infernal y me estoy dando cuenta yo que, por ejemplo, ya he matado a todos los jefes de este juego y todavía no me salta el logro de haber matado a todos los jefes y muerte de los jefes y todo el hoyo, yo creo que es que, es más que tengo un logro que es por entrar en la parte donde estaba a ti en el primer Ending y tampoco me salto, yo creo que tengo varios logros buqueados. Y es una pena, voy a tener que borrar la partida o algo, borrar la partida no. Por ejemplo, en esta parte he ido con estas jugales y se me había, llevo tanto tiempo jugando este juego. Es que se me había olvidado que las, que las, que las, que las, que las se me había olvidado por completo. y no me voy a la entrada un momentito que en la entrada y ahí y ahí ya tengo estos despejados, que me había dado cuenta yo de que que este juego tiene, uy que me lo van a invadir, no y yo esto que mierda hace o tengo el rito de la carne si activo lo que iba diciendo, que eso que no me había dado cuenta yo es que las armas tienen habilidades especiales que eran R2 y L1 que me he tirado las dos partidos de rollo sin usar esas habilidades y por ejemplo, llevando duales de la oscura y la blanca hace este combo yo ni lo sabía a la base del juego claro, voy a tener que descansar tengo que descansar esta parte ya que he gastado vida y toro yo a ver si ahora mato bien al bicho antes de ir a por el bloque que eso es que que estaba haciendo en esta parte estoy haciendo la quest de miki yaya o algo así que se llama que es la mercenaria y ya no sólo hay que matar al al rey este con ella y después pagarle diez millones de dinero con ella mierda ya la he cagado ahora recupero el mana antes de entrar en el bloque carajo ahí no tengo gastado ni poción ni nada que la cosa de mana me sobra ya he hecho un intentado voy y me he dejado matar para que aparezcan las invocaciones de ayuda a ver por cierto donde aparece aquí donde esta aquí esta no ahi esta acucallin acucallin me ha dado el perfume el perfume hay que utilizarlo en la fase de enraque ah 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 oh dos ¡Suscríbete al canal! 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 A pleasure. The wise always do right by the cook, the smith, and it seems my time in months, thanks to you, I finally got enough to keep shelter and drink for a while. Good luck with... What? There's a big world out there. Someone, shame we didn't get to share a few months, but I'll be sure to raise when I'm someone that has a damn. Remember, nothing, everything ends. Some people find that knowledge. I was raised to consider it liberating. How do you see it? Well, that's for you to remember everything. Some people I was raised, how do you see it? I'm going to sell it. Because it's because it's already happened. It's because it's been broken in the inventory. I'm going to sell it for 15 more things. voy a vender armadurita esto me voy a quedar creo que no tengo dos de estas me gusta tener dos de cada uno porque los juegos debería tener inventario infinito la madre que los parió aquí vamos a ver vamos a ver no tengo suficiente equipo por si me dan equipito algo ahora que tenga suficiente espacio esto cuantos voy a tener que subir mi infierno para que me acepte ver el equipo de por ejemplo la el 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 La muchacha sabe que lo sentirá en el hermano Pieta, no se ha afectado de que a servir de una casa que ella considera la necesidad de estar actuando en contra de su propio parasitismo, sin embargo, tarde o temprano, el hambre acabará haciendo su destrago. Y de la cabeza dice algo también, pedeja. La musiquita en plan de... Vamos a ir en orden, vamos a ir primero... La cien es, la cien es... Espérate, creo que si voy a... Que a ser yo está... Que a ser yo está al lado... Y de la cabeza dice algo... Se sabe como la musiquita... A ver, es que... Todo este sentido... No sé por qué he pensado que voy a sacar la montura, no sé por qué me ha venido esa maldita idea a la cabeza por el de enrino algo esto es el que están todos defendidos o qué no esperaba yo esto lo que hace es que venía que venía que venía en nombre pero No me esperaba para nada que iba a meterle. Yo he venido corriendo. Estoy preparada para venir. Voy a ir defendiendo estas cosas. No me esperaba que se me quede. No me esperaba que se me quede. No me esperaba que se me quede. Que la madurez tanque y el débil a sagrado. 120. Oh, voy a repetir a tope. No me esperaba que se me quede. No me esperaba que se me quede. No me esperaba que se me quede. No tengo los pantalones, yo tenía los pantalones. No tengo los pantalones. No tengo los pantalones. y me puso a hacer de la magia al hotel otra vez es mía y ahora me cago de chico a 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 por el siguiente siguiente el cuervo el cuervo ahora va a tener una defensa a tope o de camino a la torre que tiene un pasillo largo que decía yo que largo este pasillo de de pelea no el ahí el pasillo de los dos ahí es donde me van a atacar que tal ya el 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 e el 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 hola y 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